Que si, no te has enterado. Que subo un vídeo en otro domingo. Si. Si, pon Youtube. Ponlo por. ¿Me estas viendo? ¿Si? ¿De que color tengo la camiseta? Si, roja. Y también vivo un martes. Andale. ¿Por qué es tan mentira? Osea es que en esta hora me llamo Mark y soy adicto al móvil. Hace tiempo vi a gente que no paraba de comprarse y decir Wow, un smartphone es lo mejor, tiene de todo, puede hacer de todo. Y claro, yo viendo esas opiniones pues decidí unirme a esta multitud, ¿no? A probar que tenía un smartphone de estos para que enganchara tanto a la gente. Y el día que me lo compré fue el peor error de mi vida. Los primeros días de tener el móvil pues no paraba de llamar a la gente. ¿Quedamos a las 10? Vale, si. ¿Después de cenar? Claro tío, tendré que cenar. Un poco tonto eres. De enviar mensajes. Jugar a todas horas. Ver vídeos. Era una auténtica locura hasta tal punto que se me fue de las manos. Y dije, Mark, tienes que estar una temporada sin usarlo. Pero como no es lo mismo contarlo que vivirlo, voy a estar 21 días sin usar móvil. Un momento, tengo que enviar un último mensaje. Ya está. ¡Jum! ¡Jum! Al principio lo llevaba bien, ¿no? Intentaba distraerme. Veía la tele. Leía libros. Intentaba dormir para no pensar en ello. ¡Mi móvil! Jugaba a la consola. Mi móvil. Lo llevaba bastante bien. Sí. Bastante bien. Ya el cuarto día notaba que faltaba algo, ¿no? No podía quedar con nadie. Notaba que me faltaban los amigos de cada día, ¿no? Que hablaba con ellos cada día. También notaba que, joder, el Clash of Clans, tío. Que tenía la aldea nivel 7, el ayuntamiento. Y, joder, no jugar en tanto... En cuatro días, pues... Ya pensaba, guau, me han atacado 80.000 veces. Uff, una locura. Me estaba... Me estaba rayando mucho. Después de una semana sin móvil, mi cuerpo ya tenía reacciones involuntarias, ¿no? Era ver el mando de la tele y cogerlo y teclearlo ahí. Como si fuera un móvil. O confundir mi televisor con un Samsung Galaxy S80. Era... Era la locura. Pfff. Yo nunca... Nunca hubiera jurado que hubiera tenido este tipo de alucinaciones. Pero... Lo estaba pasando muy mal. Ya era... Era para preocuparse ya la situación. Vale, creo que me estoy volviendo loco. Creo que he visto a mi otro yo en el comedor. O sea, ha sido entrar y me ha parecido verlo. O sea... ¿Queréis verlo? A mí me tiene acojonado. O sea... Ahora os lo enseño. Aviso que es fuerte, eh, la situación. Hola. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues imagínate yo. Me estoy volviendo loco, tío. Loco, loco, loco. Yo flipaba. O sea... Iba a mi habitación, por ejemplo. Lo veía tumbado en la cama. O iba al comedor. Lo veía en el sofá mirando la tele. Incluso... Hay veces que lo veía en el espejo. O sea... Increíble. O sea... Era mirar el espejo y pum. No fallaba, eh. O sea... Locuras. Locuras. Ya no podía más. O sea... La situación en casa era insostenible. Toda la cosa que veía en la casa me recordaba en el móvil. El mando de la tele. Cualquier cosa. Así que... No tuve otro más remedio que salir a la calle. Sí, sí. La calle. Con mayúsculas. La calle. Era... Algo nuevo para mí. Era impresionante. O sea... Habían árboles. Árboles, tío. Árboles. Que los puedes tocar. Madera. Y había una cosa que te tocaba en la piel. Es el viento. Había viento, tío. Algo invisible pero que te toca. O sea... Es acojonante la experiencia en la calle. Ese mundo exterior que lo tenemos ahí apartado. Que no... Que desconocemos, ¿no? Impresionante, impresionante. El último día fue acojonante, ¿no? No podía parar de llorar. Estaba en un rincón... O sea... Perdido, alejado del mundo. No... No quería hablar con nadie. Estaba... Fatal. No... No me recuerdo nunca... Haber pasado por esa situación. Y... Lo pasé. Fatal, fatal. Me lo han quitado de las manos. Me lo han quitado de las manos. Me lo han quitado. ¿Por qué estás? Vale. Los papeles estos me los recogéis, ¿vale? No... No quiero saber nada. Vale. ¿Ya está? ¿Quedo bien? Venga. Hasta luego, ¿eh? Venga, adiós. Y bueno, hasta aquí la parodia de 21 días sin móvil. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si quieres otra situación, dejádmela abajo en los comentarios como 21 días sin internet o 21 días sin ir al colegio. Bueno, esa del colegio no estaría tan dramática como este vídeo. Pero de todas maneras, déjame tu propuesta aquí en los comentarios. Me la miraré, me la estudiaré para un futuro vídeo. Porque creo que este tipo de vídeos de parodia os gusta bastante a vosotros y a mí. Y bueno, ganéis vosotros, ganamos yo y ganamos todos, todos felices. Y decirte que si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta que me ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos. Y como no, suscríbete si no lo estás para seguir mis vídeos semanalmente. Pues ya está. Ya os he saltado a la chapa, ya os podéis ir del vídeo, ya os podéis cerrar, os podéis hacer lo que estáis haciendo antes y... ¿qué? A que me toques pedir. Vale, pero ponme el rectángulo este blanco del final del vídeo. Eh, este. Ves que me lo habías quitado y no estaba en mi salsa. Bueno... Que me despida. Vale. Pues eso, que un saludo y hasta la semana que viene. ¿Ya? ¿Sí? Vale, pues... ¿Me puedo ir? Vale, merci, eh. Venga, hasta la semana que viene, eh. Nueve vacaciones. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.